¿Qué es la Vuelta de España? 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 Pues depende de la planificación toda de la invitación a la Vuelta de Italia. Estamos ahí pendientes y por ahora no sé ni cómo voy a empezar la temporada. Una temporada que casi no ha terminado porque nos queda recordamos que viene del Camino de Santiago. ¿Qué tal está yendo ese Camino Santo para esta Coveo Galicia? Hombre, ayer mejor, pero antes de ayer tuvimos que andar en la etapa porque estaba en tres matas. Así que un poquito de silencio, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!